Hola a todos, nos habíamos quedado en el capítulo anterior con la toma de esta base por parte del Supreme Commander y por lo tanto iniciamos desde aquí el segundo capítulo de la toma de bases por parte del Supreme Commander. Vamos a establecer aquí dos extracciones de masa, siempre va bien. En investigaciones vamos muy rápido, obteniendo una extinción, y aquí básicamente tomamos ya esta base. En el capítulo anterior ya tomemos la base esta, ahora la terminamos de tomar y ya nos vamos hacia adelante con el Supreme Commander. Vamos a por la base final del enemigo, solamente con el Supreme Commander y de apoyo llevaremos al ingeniero. Así que sacaremos a lo mejor Helis desde esta plataforma, a ver si me deja, de Helis a ver si tengo. Bueno, pues por ahora no tengo investigado los Helis, a ver si los consigo mencionar. Aquí estamos. Vale, sí. Me apetece sacar Helis. Los vamos a sacar en serie y los vamos a mandar lo más lejos posible para dar apoyo, si lo necesitamos, al comandante. Bien, aquí tenemos al comandante, le ponemos al principio del puente y este ingeniero le va a dar apoyo para proteger al comandante de aquí. Bien. Vamos con el Supreme Commander hacia adelante. Como veis, el Supreme Commander tiene aquí solamente tres estrellas. Podemos aumentarle a una cuarta, ya sería la última. Aquí nos vienen ocho Helis. A ver si es posible... Bueno, se van, se van en retirada. Deben hacer a lo mejor su rutina de guardia, por lo tanto solo cubren una zona, fuera de esa zona no cubre. Vamos a ir con el tanque y con el Supreme Commander. Vamos a darle una cuarta estrella, ya sería la última y ahora podremos gastar más puntos en cuanto al comandante. Lo tenemos ya plenamente mejorado. Y vamos al ingeniero por detrás, por si acaso hay que recuperar un poco al Supreme Commander. Aquí tenemos a un Heli, que también le va a dar cobertura a este comandante. Vale. Y aquí se inicia ya el combate. Cae nuestro Heli. Vamos a ver... A ver cuánto dura el combate este. Va a ser un poco largo. Vamos a ver si tenemos aquí aviones. Para ir en ayuda al de ese comandante. Bueno, ahora tenemos un Heli aquí, que por lo que se ve, no le preocupa este ataque. Vamos a iniciar el ataque también con un Heli. Vamos a pasar de estos Heli que tampoco... No nos aporta nada. Vamos a pasar de ellos. Vamos a darle más puntos a la aviación. O lo que veo, no... Vale. Vale, hemos ganado el combate a Edeo. Básicamente por números. A lo mejor no por calidad, pero sí por números. Vale. Vamos hacia adelante. No nos sale ningún enemigo. Aquí el tanque este está girando. Vale, vale. Han tomado la curva un poco rara. Todos estos van a apoyar al comandante. Vale. Vale. Bien, aquí tenemos un poco más de resistencia. No mucho más de resistencia. Vamos a gastar dos puntos en el aire. Vale. Vale. Vienen un poco más de enemigos. Bien. Vamos a coger unos cuantos Helis aquí. Con dos es suficiente para esta cuadrilla que nos vienen. Bien. Aguantamos aquí un rato. Sobre todo son... Me interesa un poco derribar a estos. Ahora con la ayuda de estos dos Helis más nos van a ir bien. Vamos a mejorar el aéreo. Vamos a tener dos estrellas a nuestros bienes. Bueno, están atacando pero no le hacen nada. Tenemos el intercambio de atrás que le está proporcionando cobertura. Y por lo tanto no le hace absolutamente nada. Este ataque es mínimo. Sus Helis no son de buen nivel. Si no nos destruyan al ingeniero, pues aquí no está pasando nada. Bien. Vamos a ver si cogemos dos más de Helis. Así que acabaremos la batalla más rápido. Bueno, como veis ya hemos acabado. Vamos adelante. Todos estos le van a dar protección al comandante. Vale. Bien. Nos adentramos. Este es el puente de la base del enemigo. Si nos ponemos en vista aérea, este sería todo el enemigo. Teníamos que entrar también por aquí y acabar con todos estos aviones, pero vamos a ir directamente al corazón del enemigo y a arrasar con el enemigo. Vamos allá. Vamos. Rápido. Bueno, rápido, todo lo rápido que puede ir el supercomandante. Y aquí nos vamos a gastar los puntos en bombaderos, en aire. Si nos adelanta este tanque, tendría que ir a frenar un poco y esperarnos, pero no nos espera. Van en automático. Sería bueno ahí que nos esperara un poco para la toma un poco de posición. Somos pocos, pero bueno. Somos... Bien. Estamos bien. Aquí como veis está toda la ciudad, toda la ciudad de los enemigos. Aquí vamos a hacer una pequeña planta. Protegiéndonos con escudos. Bien. Aquí tomaremos este territorio, este enemigo. Lo tomaremos nosotros con una pequeña base para protegernos. Y luego ya tenemos terreno de dominante. Vamos aquí a gastarnos unos puntos. Este que nos proteja y empiece a hacer escudos. Este demandante se ha parado, pero bueno, ahora le dije otra vez escudos. Vamos a hacer unos siete escudos. Con eso ya tenemos suficiente para aguantar aquí con la colonia. Es interesante. La estructura me parece que la estructura vamos un poco mal. Vale. Pondremos más estrellas a la estructura que nos interesa. En cuanto al aire mejoraremos un poco. Esto lo hemos hablado, ¿no? Torpedos. Tierra. Bueno, tierra la vamos a hacer. Vale. Ya está controlada. Aquí es el territorio que hemos tomado. No nos ataca el enemigo. Meditar y el día nos ataca un poco. Y aquí ya es el momento de poner, mejor, una plataforma aérea. Una bala. Aérea. Aquí una plataforma aérea. Para lanzarle los helis directamente. No tener que ir a buscarlos arriba del todo en aéreo. Aquí tenemos diez helis que pasamos a atacar. Y aquí tenemos seis parados que también pasamos a atacar. Vale. Con las letras Q y W podemos hacer el alejamiento y el acercamiento aéreo. Con lo cual desde arriba, desde el aéreo, se controla bien a los helis. Y aquí, desde abajo, controlamos lo que es la plataforma. A la plataforma le vamos a poner lanzamisiles para que empiece a bombardear a la ciudad. Un edificio de inteligencia. Unos antiaéreos. O si nos ataca a alguien. Y también le vamos a poner un escudo a la plataforma. Vale. Ya están muriendo. Ya están muriendo los aéreos. No harán mucho. Son pocos. Pero bueno. Lo bastante. Como para ir con el comandante y darles un poco fuerte. Con este tanque también. Un combinado. Darles un poco que sepan que estamos aquí. Y que hemos venido a tomar el control. Vamos a ponerle el botón de sobrecarga. Para que dispare el comandante en la capacidad posible. Como ahora no encuentra a nadie para disparar. Pero ahí encuentra un ingeniero. Vimos a un ingeniero. Es importante acabar nuestros encableros. Y esta. La unidad. La unidad de. La unidad esta. También nos interesa mejor. Vamos a otra vez con botones de sobrecarga. Tenemos bastante energía. Vale. Aquí. Vale. Ahí, ahí. Estamos dando bastante duro. Estamos entrando casi al corazón de la ciudad. No entraré hasta adentro con el comandante. Básicamente que nos entre el tanque. Pero no nosotros. Porque si queremos que tirara hacia atrás. Va a ser duro tirar hacia atrás. Con el comandante solamente. Vale. Aquí tiro un poco más hacia adelante. Pero no sería interesante ir mucho más allá. Porque se está poniendo la cosa allá más difícil. Bien. 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 Le hemos dado bastante bien. Y ahora iniciamos. El paso hacia atrás. Vamos. Nos vamos. Si vienen aviones. Antiaéreos. Todo esto. Pues sería difícil escapar. Vale. Ya me parece bien. Que nos quememos por aquí. Vamos a enlazar unos cuantos escudos. Vale. Vamos a gastar unos puntos. 16 puntos. En tierra. Vale. En tierra. Bien. Próximo nos lo gastaremos en la zona. Vale. Tenemos aquí un escudo. Aquí bastante bien. Y aquí tenemos la plataforma. Le vamos a sacar a Helis en serie. Lo vamos a enviar aquí. Bien. Y aquí a este le vamos a mandar que nos haga escudos. Aquí encadenados. Vale. Vamos a darle al botón de sobrecarga. Para que termine y que no nos construyan aquí al lado. Vale. Aquí. Este escudo se ha apagado. Sí, sí. Lo que veo se ha apagado este escudo. Vale. Habría que poner otro escudo. Lo que veo se apaga este escudo. No sé por qué, pero bueno. No se apaga. Ahí. Ahí hay otros que... Vale. Vamos a buscar más Helis. Tenemos 10 aquí. Vamos a pasar al ataque. Con estos 10 es 10 Helis. Podríamos retener y hacer un ataque de 40. Pero bueno. También es interesante y decir, sí, pequeños ataques. Pequinas conquistas. Ahora vamos a hacer aquí. Vale. Ya está de estar todo el comandante enemigo desde esa pequeña incursión que hemos hecho. Bastante dura. Sobre todo porque hemos tomado básicamente el 15% de la base enemiga. Ahí se ha acabeado. Nos ha mandado un anque. Nos ha destruido bastante. Ahora inicia el ataque con sus naves nobrizas en cuanto a desembarco de tanques y de ámbito terrestre. Nos dicen que volvamos a la base a defenderla. Pero la base está bastante bien defendida. Con lo cual nos quedamos aquí e iniciamos el ataque hacia adelante. Hacia adelante y sin tirar para atrás. Vamos a tirar para adelante. Que es lo interesante en este juego. Aquí estamos dándole un bastante duro. Quiero decir que no tiene nada que hacer. No viene en Helis, no viene en Maíe contra nosotros. Con lo cual vamos hacia adelante. Vamos a hacer otra sobrecarga. Tenemos un reciente de energía. Una sobrecarga. Ahí. Vale, ahí, ahí. Ahí han recibido pero bien. En cuanto estamos ya casi casi encima de la ciudad. Vienen en bases. Entonces, las naves estas que se habían ido antes. Vamos a derrubar con una sobrecarga. Vale. Estamos destruyendo casi todo lo que es la ciudad del enemigo. Vamos a gastarnos más puntos en los cubos en aviación. Nos movemos para que no nos atee la artillería de forma tan fácil. Y en cuanto podamos le damos a sobrecarga. Sobrecarga. Ahí, ahí. Bien. Hemos dado a otro artillero. Bien. Ahí, bien. Vamos a mandar Helis. Que nos defiendan un poco. Van con ya con escudo. Con lo cual ya son más terribles. Van aquí. Van a venir aquí a ayudar al comandante. Vale. Un enemigo. Pues ha volado. Ha intentado atacar nuestra base. Y lo ha encontrado difícil. Y por lo tanto ha perdido. Nosotros estábamos tomando la ciudad. Estábamos tomando el centro de la ciudad. Pero él la ha perdido sin entrar en las escaleras de nuestra ciudad. Con lo cual ha sido un contraataque del enemigo maldío. Y por lo tanto hemos ganado este capítulo final. Este capítulo de la serie. Bien. Pues hasta aquí. Hasta aquí el final de esta. De esta competición de base contra base. Y hemos terminado. Ahora nos dicen que ha ido todo bien. En el momento dulce. Habla el comandante con la chica. Y le dice que va para casa. Vete preparando que voy para casa. Muy bien. Nos ha salido todo bien. Bien. Vale, pues hasta aquí todo. Deu.